www.eltiempo.com Bien, Esteban, gracias. María Mercedes. Sí, señor, nueve de la mañana, once minutos. Seguimos en Arriba Bogotá Express y vamos a hablar del tema del día. Ustedes pueden opinar en qué invertiría el presupuesto destinado a la educación a través de la cuenta de Twitter, arroba Arriba Bogotá, y también con las cámaras que usted se encuentra en las calles, opinen. Los currículos escolares, la parte inclusive de la preparación de los educadores. Una sería formación para los maestros y, digamos, más colegios. Más que también cupos escolares para niños sin recursos en el sur. Mejores colegios y más educación, que la educación es lo principal en este país. Y con la recopilación de las respuestas de nuestros trinos, Víctor Pinzón, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Víctor, ¿qué dicen nuestros trinos? Felipe, buenos días. Le cuento que nuestros seguidores invertirían el presupuesto destinado a la educación en lo siguiente. Nuestro trino, nuestro tuitero, Andrés Ramírez, nos comenta que invertiría el presupuesto en el mejoramiento de la infraestructura de colegios y en capacitación a maestros. Nuestro siguiente seguidor, de Adira, nos dice que invertiría en mejorar la calidad de la docencia, capacitación y actualización a los profesores. Y nuestro último comentario es de Julián Escarpeta, y él invertiría el presupuesto en el fortalecimiento y ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la universidad distrital. 9 de la mañana, Tare...